bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa les habla en mi ángel activa la conciencia con energía y eficiencia usuario solvente servicio eficiente titulares estado mayor eléctrico participa en conversatorio sobre el exequivo zulia contará con cable su placustre tras el desembolso de recursos liberados a la nación a continuación las noticias más destacadas de la semana en materia de sector eléctrico estado mayor eléctrico junto a la fuerza trabajadora participan en la ponencia pedagógica y magistral sobre el contexto jurídico y geopolítico de la guayana exequiva dictada por los diputados de la asamblea nacional germán escarrá y william fariñas gobierno bolivariano junto a autoridades sulianas ratifican su participación en el referendo consultivo a través del evento venezuela defiende el exequivo transfieren recursos para construcción del cable sublacustre que atravesará el lago de maracaibo y permitirá conectar la suestación el tablazo en la costa oriental del lago y cuatricentenario en la capital zuliana un total de 172 camiones esta recuperados por la fuerza trabajadora fueron entregados por el vicepresidente sectorial general en jefe en esto reverol para ser distribuidos en 17 centros de servicios activos las 24 horas en todo el país y hemos llegado al final de potencia informativa recuerda que estas y otras noticias puedes ampliarlas a través de nuestras redes sociales y